¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, tu amiga Marlene le prometió esperanza. Eso lo mantuvo ocupado una temporada. Pero, como siempre, Tommy acabó dejando. ¿Cuándo fue la última vez que os visteis? Creo que las últimas palabras que me dedicó fueron, no quiero volver a ver nunca tu puta cara. No sé si por aquí podemos bajar. Yo creo que no. Vale. Este coche... A ver si hay algo. Lo bueno es que parece que esta zona está tranquila. Aquí no hay infectados. Vale. O sea, que genial. Plena naturaleza, ¿eh? Estamos cerca de una presa. Vale. Vamos por ahí. Por aquí podemos bajar. Correcto. Correcto. Vale. A ver, miremos bien porque a lo mejor por aquí en la orilla del río quizá encontremos suministros. Vale. En el agua no voy a meter ni loco. Por cierto, ha habido un chico que me ha preguntado con cuánto tiempo grabo los vídeos para el canal. Y bueno, los que lleváis un tiempo aquí ya sabéis que a mí me gusta llevarlo siempre con algo de adelanto, por lo que pueda pasar. Que ya sabéis que en esta vida surgen muchos imprevistos. Estoy grabando esto, capítulo 13 de Nuestra Señora de las Sofás. Día... A ver, un segundito, que no sé ni el día que vivo. Vale. 28 de noviembre y son las 4 y 3 minutos de la tarde. Vale. Ahí lo dejo como dato para que lo quieras a ver. Grabaré dos seguidos. O sea que el próximo capítulo seguramente lo grabaré a continuación de este. Hay veces que grabo dos, tres, solo uno, depende del día. Por eso el tema de los directos está bastante complicado en mi canal. Bastante complicado. Pues una presa, eh. Una central hidroeléctrica, sí, tiene una presa. ¿Tú entra el hidroeléctrica o qué? Eso, pues usa el movimiento del río para convertirlo en electricidad. Efectivamente. ¿Cómo hace eso? Oye, sé lo que es, pero no sé cómo lo hace. La fuerza del agua, esa es la clave. Vale. ¿Cómo vamos a pasar? Bueno, tengo una puerta y tengo una válvula. Vamos a empezar por la puerta. A ver. Vale. Por supuesto que voy a gastar una daga. No hay enemigos, ¿verdad? En esta zona. No. Todo muy tranquilo. Perfecto. Venga, abastecerse. Flechas, flechas, flechas. Munición. Atención que he encontrado un nuevo tipo de munición. Para un nuevo tipo de arma, quizá. Vamos a echar un vistazo, a ver. Bueno, en las habilidades de momento no puedo mejorar nada. Me necesitaría como mínimo 25. La siguiente que voy a mejorar va a ser la de velocidad de curación. Porque ya me di cuenta que echarse un botiquín rápidamente en este juego puede ser muy efectivo. A ver. Si es que voy hasta arriba de todo. Un momento. Y el tema de las armas. Nada. Solamente tengo los dos revolver. Vale. Y aquí. No, me deja poner los revolver. Vale. Voy a seguir así. He cogido munición para un arma nueva. Que creo que todavía no tengo. Que parecía una especie de pistola con... Con una medida francotirador. No, es que no puedo llevarme el explosivo ni aunque quiera. Pero sí puedo hacer una de acá. Vale. Muy bien. Venga, póvese. Toquemos esta válvula, pues. Tienes. Tienes vueltas. Tienes vueltas. Vale. caído ahí, claro, es que por aquí podemos avanzar, vale, tiene que haber una forma, intentaría no meterme en el agua, pero, bueno, por aquí el agua está tranquilo, vale, quizá pueda encontrar algo con lo que, auparme, a ver, me deja meterme en el agua, sí, me deja sumergirme, de hecho, también, anda, hay peces, eh, bueno, voy a mirar por aquí, no creo que haya nada de valor, la verdad, no, que hay mucha suciedad, bidones tirados al agua, hora de subir, sube, 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 vale, a ver, dónde he salido, en qué parte, he salido, esto es un puente, no sé si por aquí podré, tengo que alcanzar esa barbuna, eso está claro, por aquí no sé si podría, auparme, no, parece que sí que no, vale, pues, tocará nadar, entonces, porque no hay, no hay nada, ahí está Eli esperando algo, algo, pero es que no hay ni una triste balsa para que ella se suba, ni nada, así que, como no hay algo por aquí, me parece a mí, a ver, vale, aquí, como veis, la fuerza de la corriente no me deja avanzar, vale, es posible que haya algo debajo del agua, vamos a echar un vistazo, bien, mira, a ver, aquí hay algo, a ver, qué es esto, vale, ahí no me deja hacer nada, aquí puede haber algo interesante, cuidado, eh, vigilamos el aire, espera, ahora vuelvo a sumergirme, sube, sube, Joel, coge aire, vale, espera, un momento, vamos a colocarnos abajo, vamos a volver a entrar aquí, a ver, eso es, tiene que haber algo que podamos utilizar, a ver, pues, no hay nada, venga, sube, 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 coge aire, vale, vamos a esperar a que se le llene la barra del oxígeno, abajo, vale, vamos a seguir mirando, a ver, vale, vale, venga, a ver, hacemos un poco para allá, a ver si es que a lo mejor aquí tiene algo, tiene algo que sujeta y que por eso quizás no podamos, vale, no hay nada, a ver, esta caseta está aquí por algo, está claro, vale, vale, tiene que haber algo que pueda utilizar, vale, espera, espera, sube, sube, vale, un momento, un momento, coge aire, por allí no puedo avanzar, vamos, tiene que haber algo bajo el agua, vamos a seguir mirando, es que no me acuerdo, jugué este juego en Play 3, como lo sabéis, o lo comentado, pero de esta parte no me acuerdo muy bien, es que lo jugué, yo lo jugué en el 2013, ya han pasado cuatro años, y no recuerdo exactamente qué había que hacer aquí, mira, ahí hay algo, amigo Lucas, vale, efectivamente, había que sacar de esta balsa a flote, y yo te llevo hasta el otro lado y tú haces uso de esa válvula, vamos, abre la válvula y así yo ya puedo acceder hasta ahí, agárrate, agárrate, que esto se mueve mucho, eso, eh, eso es, a ver, venga, sube, venga, nosotros nos vamos para acá, bueno, voy a quitar la luz, vale, ahora ya podemos pasar tranquilamente, claro, trabajo en equipo, bien, vale, mira, el resto de un campamento parece esto, a ver qué hay aquí, mira, cinta, genial, porque siempre voy mal de cinta, venga, a ver qué más cosas por aquí, a ver, mira, un osito de peluche, es una tumba muy pequeña, ay, es una tumba, voy a dejar a ese robot en su tumba, ¿qué debo hacer con él? Eli. ¿qué? quiero hablar del tema. No. ¿por qué no? ¿cuántas veces tendremos que pasar por esto? las cosas pasan, la vida ha sido. es que... basta, basta, vayamos a ver, parece que aquí no hay nada más, todo explorado, vale, bueno, el resto es de una tienda de campaña un poco rústica, bueno, aquí no hay nada más que ver, vámonos, vámonos, lo sé, yo también, salgamos de aquí, vamos a la parte superior de la presa, pues por ahí, donde está esa cavadora, él viene con nosotros, sí, venga, abajo, ¿deberíamos entrar? vaya, no hay forma de rodearla, tendremos que atravesar la planta, bueno, antes de nada, vamos a ver, ¿qué hay por aquí? mira, genial, arma nueva, es una pistola con mira, un revólver con mira, sí, estupendo, el diablo, se llama, y eso es, nada, un trozo de cristal, mapa de la planta de energía, vale, vale, bueno, a ver, por aquí no hay nada, mira, ni se te ocurra coger tu arma, dile a la chica que tire la suya, Ellie, haz lo que dice la dama, vale, decidme que os habéis perdido, no sabíamos que había gente aquí, solo intentamos abrirnos paso, paso a dónde, son de fiar, ¿conoces a esta gente? a él sí, es mi puto hermano, Tommy, mierda, ¿cómo te va hermanito? joder, sí, deja que te vea, estás hecho un magestorio, oye, ya llegarás tú, esta es María, trátala bien, ella, dirige el cotarro aquí, María, gracias por no volarme la cabeza, sería embarazoso si tenemos en cuenta que eres mi cuñado, al final a todos no os acaban liando, Ellie, ¿no? sí, ¿y qué os trae por aquí? es una larga historia, mejor porque no vamos dentro, sí, ¿tienes hambre? mucha, falsa alarma, son amigos, hemos sufrido asaltos, hay muchos bandidos en esta zona, ha estado tranquilo estos días, ¿qué coño estás haciendo aquí? creía que te encontrarían Jackson, intento devolver la vida a esta central, conseguimos que funcionara, pero una de las turbinas cascó, tenemos electricidad, pero volveremos a hacerla funcionar, muy bien, pues vaya, 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 este es Tommy, le vimos en la introducción del juego, ¿os acordáis? bueno, un poquito cambiado, han pasado más de 20 años, pues se tiene que notar, ¿no? algo el cambio, vamos a mirar por aquí, por si hubiera cosas, vale, parece que no, o sea, que ellos se refugien aquí, en una vieja central hidroeléctrica, caballos, 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 eh Tommy, échame una mano con esto, ahora vuelvo, ¿puedo? sí, claro, le gusta que le toquen las orejas, ¿has montado alguna vez? lo cierto es que sí, ¿cuándo has montado a caballo? Winston, el soldado de aquella zona, me estuvo enseñando, podemos tocarle el lomo, podemos salir a dar un paseo, sería genial, ha movido la cola, está contento el caballo, ya está, gracias Tommy, todo bien, continuemos con la visita, ahí va, por aquí, ¿erl? ¿sí? ¿qué haces aquí? ¿no tendrías que haber vuelto esta mañana? sigo esperando que Hauser y el resto me releven, estaremos bien, venga, ve a casa con tu familia, un par de horas más, aguantaré, vale, tómatelo con calma, ah, gente muy dispuesta aquí, eh, a colaborar, venga, María, ¿no? ¿se llamaba María? ¿qué pasa? ah, tenía que abrir la puerta, vale, vale, María, adelante, estamos en la sala de control, Steve va a reiniciarla, ¿quieres echarle un vistazo? preferiría comer con él, es mi turno, iré yo, te acompaño, ve con María, come un poco, ¿algo para mí? ¿algo para mí? cuando regresé a Texas, a casa, la mayoría de nuestras cosas, ya no la estaban, la mayoría, la mayoría, está un poco descolorida, pero se ve bien, anda, es la hija de Joel, estoy bien, ¿qué joven está ahí? ¿seguro? es que, he dicho que estoy bien, bueno, yo te la guardaré, Tommy, yo, tengo que hablar contigo, en privado, sí, vale, voy a echar un vistazo a mis chicos, venga, ya verás cuando le cuente que él es inmune, uff, a ver, puertas por aquí, voy a cotillar un poco, no hay mucho que hacer, ¿verdad? venga, a ver, un momentito, vale, 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 mira lo que tenemos aquí, el cotillero ha tenido sus frutos, a ver, mira, eso es alcohol, pero voy hasta arriba de todo, no puedo hacer nada, tengo que gastar cosas, mira, mira, ya en otro rato me está poniendo, si es que no puede ser, no puede ser, vale, venga, sigamos, sigamos tras Tommy, no sé qué habrás oído, pero deberías ver la ciudad, ya tenemos más de 20 familias, 20 familias, fueron María y su padre, montaron este lugar para sobrevivir, hay cultivos y ganas, cultivos y ganado, recuerdas cuando creíamos que ya nadie podría vivir así, pues lo estamos haciendo, más aquí en medio de las montañas, ¿qué medidas defensivas tenéis? los adultos vigilan en turnos, incluso hay una verja eléctrica, pero aún tenéis que enfrentaros a los infectados, ¿no? todo el mundo, las cosas podrían ser distintas, hablas como Marley, un momentito, que he visto que hay cosas, pero me va a decir que voy lleno de todo, tengo que gastar los cócteles, espera un momento, anda, es un perro, ¿no? buen chico, muy bien, esos dos genios devolverán la vida a la central, esta vez puede que lo tengamos, ¿no nos crees? dicho eso, apuesto un millón de pavos a que funcione, claro, que sea, está casi, solo les queda terminar de colocar el protector, sin prisa, vale, a ver qué tenemos por aquí, mira, una mejora, bombas de humo mejoradas, el humo dura 10 segundos más, jeje, muy buena esa, sí señor, vale, ya podía, ya puedo poner la linterna, antes no me dejaban, ¿eh? mira, 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 banco de trabajo, vamos a poner, vamos a hacer cosas, 98, algo podremos hacer, ¿no? velocidad recarga, del diablo, perforación de arma, 75, venga, vale, lo demás no puedo hacer nada, salvo la cárcel, vale, déjalo, sí, no está mal, vale, Tommy, ¿dónde estás? ¿dónde estás Tommy? Por aquí, a la izquierda, cuidado, vale, así está abierto, espato, espacio, espacio, está aquí Tommy, ¿podemos empezar? dame, un, segundo, vale, debemos empezar, listo, adelante, dale, allá vamos, hostia puta, lo logramos, chicos, buen trabajo, chicos, que alguien avise a María y le dé la buena noticia, ahora solo falta que aguante, listo, bastante impresionante, parece que has perdido dos millones, muy bien, hablemos, hablemos, a ver, tenéis aquí un montón de gente, son buena gente, este lugar les da una segunda oportunidad, nos la da a todos, ¿y por qué saliste de Boston? pues he vivido toda una aventura, hermanito, tendrá que ver algo con esa niña, todo tiene que ver con esa chiquilla, ¿eh? venga, suéltalo, ¿no? ¿no y a qué? verás, lo sé, la he visto tragar esporas como para tumbar a una decena de hombres, y nada, yo tampoco lo hubiese creído, te lo puedo demostrar, muy bien, te creo, ¿por qué traerla aquí? tenía que entregársela a los luciérnagas, tal y como veo a tus chicos, acabaríais el trabajo y recogeríais la pasta, llevo años sin ver a un luciérnaga, pero sabes dónde están, no te estoy pidiendo mucho, solo quiero un equipo sencillo, lo suficiente para poder irme, ¿por qué crees que haría eso por ti? no es por mí, Tommy, es por la maldita causa, mi causa es mi familia ahora, no estás hablando de algo precisamente sencillo, joder, tío, que María haga que algunos de vuestros renacidos lo hagan, también tienen familia, Tommy, lo necesito, quieres un poco de equipo, claro, pero no voy a quitarte a esa chica de encima, así es como me lo pagas, ¿no? ¿pagártelo? todos esos años que cuidé de nosotros, ¿cuidar? ¿así lo llamas? solo tengo pesadillas de esos años, sobreviviste gracias a mí, no lo merecía, te traigo la cura para la humanidad, ¿y tú quieres jugar al hermanito ofendido? no estamos en Boston, si me vuelves a poner una mano encima, lo lamentarás, ¿qué demonios es eso? nos atacan, ¿aún recuerdas cómo se mata, ¿verdad? sí, ¿qué pasa? ¡buah! ¡buah! ¡landidos! voy a sacar el diablo a que sea, venga, posible que haya alguno, puntos, puntos, vale, os he visto, os he visto, mira, fuera, ¿alguno más? sí, hay otro, ¿no? a ver, no, parece que no, vale, este es Tommy, tiene que haber alguno más, ¿eh? no creo que sea, a ver, tan sencillo, vale, 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 espérate un momento, a ver, pasemos corriendo, vale, colgante la cierna, mira, bien, bueno, ese es el momento, no lo voy a usar, tengo que saber dónde están, a ver, ah, vale, ya tienes esto, estás ahí arriba, ¿no? llevar, eh, a ver, eso es, copeta de malo, vamos, que sé que estáis por aquí, ganados, vale, quieto, venga, a este le vas a catar, quita, quita, Tommy, quita, quítate del medio, Tommy, perfecto, dos, que me quita del medio, Tommy, otro, vale, y hay un, por aquí tiene que haber alguno más, eh, vale, pues no, ¿qué pasa contigo, machote? estamos ahí escondidos, ¿eh? ya no hay la planta, esto no va a soltar nada de munición, claro, venga, vale, uy, un hacha, esto hay que cogerlo, eh, esto hay que cogerlo, venga, vale, quietos, quietos, vienen unos cuantos, ¿no? a ver si puedo pasar así, voy a utilizar el, el fusil, recarga, toma, toma, hay más, quieto, bueno, pues, a ver, lo siguiente ya con un, un, ¿qué hay uno? ¿dónde? ¿dónde estás? ¿dónde está abajo? suma el pico, vale, fuera, mira, 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 a ver, a ver, ¿dónde vas? vamos a abrirlo un rato, que te quemas, chaval, tengo flechas, ¿verdad? sí, vamos a poner el arco, ahí, detrás de ti, detrás de ti, qué mal, mira, bien, emisión para revolver, quieto, 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 vale, espérate, que he visto munición, pero no me deja coger, ¿por qué no me deja coger la munición, macho? parece que entraba, dejaba coger la munición, y luego, quieto, quieto, vamos, recuérdalo, hay que fabricar, perfecto, por aquí había cosas que me dejaban antes que no podía coger, inclusivo, tengo que gastar la bomba, macho, me está pasando todo el rato lo mismo, tengo que gastar las bombas, cuando pueda, a ver, bien, me quedo con este, a ver, vale, le veo, el diablo loco este, ah, no, si esa es Ellie, vale, 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 a ver, qué tenemos por aquí, mira, esta, ¿quién es? ahí hay más, mira, vamos a mosquearle, toma, 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 parece que alguien se ha quedado sin balas, sí, perdón, bueno, y ese tiro, ¿por qué no lo ha dado? explícamelo, ah, pasa el tiro, rápidamente, seco, ¿no? vale, 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 muy bien, ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Joel! ¡Madre! Salían de todas partes y María estaba en plan, ¡tenemos que huir! Y entonces nos lanzamos por esas mesas y apareció un kio enorme con una escopeta. Más despacio, más despacio, escucha. ¡Eh, eh! ¿Te han herido? ¡No! ¡Joder! Tenemos que hablar. Ni hablar. Le dirás que se busque a otro. No puedo tener ese peso sobre mi cabeza. ¿Tienes idea de cuántos hombres hemos perdido hoy? ¿De qué va eso? ¿Están hablando de mí? Ya hablaremos. ¿Te dijo dónde estaba el laboratorio? Ya hablaremos, Ellie. Ya. Claro. Solo hace falta una. ¡Una cagada! Y acabaré siendo una de esas viudas, ¿vale? Tengo que hacerlo. No sé qué más decir. Muy bien. María. María. Ya, vamos. Tú. Como le pase. Si le pasa cualquier cosa, será culpa tuya. Está agradecido. Sí, lo sé. Llevaré a esa criatura tuya a los luciérnagas. No te preocupes. Es lo mejor. Quizás surja algo bueno de esto. Tengo que hablar con Ellie. Repite, que no te he oído. ¡Joel! ¿Qué pasa? Esa cría tuya ha cogido uno de los caballos y se ha ido. ¿Por dónde? Vamos. La he visto montar ahí fuera. Vuelve dentro. Ayuda a los demás a limpiar. Bien. Ten cuidado. Calma. Ahí. Sí. ¿Ves las huellas? Venga. A ver en qué líos ha metido Ellie ahora. A ver en qué líos ha metido. Vamos. Venga. Vamos a caballo. Ha cogido un caballo y se ha alargado. O sea, a ver. Tenemos que ir tras ella. Muy bien, vamos. No habrá ido muy lejos. La encontraremos, tranquilo. Sí, la cabezota. Increíble, ¿eh? ¿Suele hacer estas cosas? No se comporta así. No sé qué está pasando. Está en una edad muy difícil Ellie ahora, con 14 años. No sé si me habrá. No creo que hayan puestos coleccionables aquí o alguna cosa para recoger. No tiene pinta. Espectacular los paisajes, ¿eh? Fijaos la montaña. No ha venido por aquí. Pues si no ha ido por ahí, se ha metido por aquí entonces. Digo yo, ¿no? Huellas de caballito. Ahí no es que volváis. Por aquí. Ellie, ¿qué piensas? Ahí. Más huellas. Sí. Vale, creo que vamos por el buen camino, ¿eh? Venga. Vaya. ¿Qué ha pasado? Yo te cubro. ¿A cuántos ves? Hay demasiados. Bandidos. La madre que les parió. Radealos, te cubro. Me gustan los coches de moletón, ¿no? ¿Dónde está? Ahora. Mira, me ha soltado munición. Bien. ¿A cuántos veo? Pues a ninguno, pues también escondidos. Los condenados. Venga. Despacio, ¿eh? Recarga. Vamos a ir por aquí. A ver. Ese no te lo esperabas, ¿eh? ¡Ey! Cuidado. Cuidado. Y ahí hay otro. Ha caído. Es que no sé si ha caído, ¿eh? Y ahí arriba hay otro. ¿Dónde ha tirado el cóctel? No, 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 no. A ver. Bueno, voy a dejar el de los cócteles. Me preocupa más este. Si es que hay alguien. Se ha movido, yo creo. Vale, está ahí, ¿no? El de los cócteles. Vamos. Espacio. Mira, por ahí. Despacio. Mírale. Toma. Justo al lado de la barbacoa. Te veo. A ese sí le puedo atinar. ¿Voy por aquí cercanos? No. A ese sí le puedo atinar desde aquí. Vamos, ya. Bien. ¿Qué me estáis parando ahora? Vale. Ese de allí. ¿Dónde estás? Mírale. No me ha visto. Dale. Vaya. Vaya. Hay otro allí arriba. Venga. ¿Sabéis lo que te digo? Me voy a meter a la casa que estoy... Ah, no. No se me pierde. Uf. Cuidado. Cuidado. No me ha matado de milagro, tío. Sin munición de la escopeta. Dale. Quieto. A ver. Mira. Flechas. Vale. Venga. Echémonos el botiquín. Estupendo. Ya no sé si queda alguno, ¿eh? Seguro que hay alguno más. ¿O no? Ah. Parece que no. Y ninguno, ninguno ha soltado nada, macho. Mira. Ahí había vida. En la barbacoa. Ey. Cuidado. Sí. Sí hay. Sí hay más amenazas. Vale. Pero a ese le tengo marcado de ahí. Vamos. Dame un blanco fijo. Quédate quieto. Vale. No me ha visto. No me ha visto. Verás qué sorpresa se va a llevar este. Espacio. Mira. No me ha visto. Cuidado. A ver. Está mosqueado, ¿eh? Está mosqueado. Ahora. Eres mío, macho. Eres mío. Sin vergüenza. Vale. No hay más. Venga. Vamos a mirar en la casa. No sé si en la casa esta había algo más por coger. A ver. Nada por ahí. A ver. ¿Se acomoda? Nada tampoco. Vale. ¿Por dónde continuamos, Tommy? ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Ah, vale. Allí abajo. Vamos. Volvamos a los caballos. A los caballos. Venga. Subamos a los caballos. Vamos a ver dónde se ha metido Eli. Vale. Por aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga. Salta. A ver. Eso es. Lo que nos faltaba ya. Que lo hubieran cogido los bandidos. Vamos. Vale. Vale. Parece que el camino desciende. ¿Qué es eso de ahí? Parece un rancho, ¿no? Efectivamente. Mira, en el rancho. Es nuestro caballo. Debe estar ahí. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues... Me parece un buen punto antes de entrar al rancho. ¿Vale? Donde dejar el capítulo de hoy. Vamos a bajarnos. ¿Puedo bajarme aquí? No, no me deja bajarme el caballo. Bueno, pues aquí. Subidos al caballo. Como voy a grabar otro capítulo a continuación. Pues en este punto despedimos el capítulo. Bueno, pues nada más amigos. Como siempre digo. Gracias por pasaros. Gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Seguimos el próximo día. Que parece que hemos encontrado el caballo de Eli. Y está en este rancho. Os mando un saludo. Nos vemos en el canal. Cuidaos. ¡Gracias!